Hola, soy Claudia Álvarez, los invito los martes a las 8 y 45 de la noche a disfrutar de nuestro programa Secuencia, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. Los esperamos. Buenas tardes, el equipo de la revista Hola Habana, que en estas tardes de verano anda inquieto y moviéndose por la capital, a juzgar por el lugar donde nació nuestro invitado de hoy tendría que irse bien lejos. Hasta Pinar del Río y específicamente a Las Martinas. Pero como buen artista cubano, este músico, compositor y cantante emigró a la capital de todos los cubanos para hacer su carrera aquí. Nacido exactamente el día 24 de julio, o sea que hace muy poquitos días celebró su cumpleaños. No tiene historia musical en su familia, pero ha logrado hacer una familia en la música. Ha hecho la fusión de la timba con la rumba, la salsa, con una distinción para una agrupación con un rico escenario musical cubano. Y dicen que nuestro invitado de hoy ni fuma, ni bebe, no toma café y se acuesta a dormir como buen guajiro a la hora de las gallinas. Dice nuestro camarógrafo Abel Francia que el invitado de hoy ni canta ni come fruta, pero se equivoca porque canta y muy bien. Es músico oriundo de Las Martinas en la masa occidental de las provincias cubanas y un día sentenció con gracia que aunque se caiga de lo más alto, a él que le quiten lo bailao. A la casa de este artista va hoy el equipo móvil de Olhabana para cambiarle la rutina a la televisión cubana. Rueda tema de presentación que nosotros con la conducción de Javier Ravelo paramos en el semáforo. Ah, no, pusieron la verde. Así que si pusieron la verde, dale play, Carlos Puelman. Dulce locura, donde el hombre se levanta cada día a golpe de fe. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero bien. Arte con, mezclado con, ya guay guay guay. Olhabana, desde la capital de todos los cubanos, también le doy la bienvenida desde nuestro estudio central en lo que nuestro equipo móvil llega al destino, al lugar y al encuentro con nuestro invitado de este miércoles. La invitación siempre es sincera. Acompáñanos. La Habana tiene que ser restaurada, y lo va a hacer, y lo es, y lo está haciendo. Habana, Habana a tus pies, no sabría cómo amarte de otra forma. Habana, Habana. La Habana, en medio de la pandemia, sigue construyendo. Nos encontramos en el círculo infantil Camilo Cienfuegos del municipio de Centro Habana, tras una reparación integral. ¿En qué consistió? Estaremos conociendo hoy. Acompáñame. Hey, me siento muy bien. ¿Para qué mentirte, irte, confundirte si es que esta es mi ciudad? En este círculo se acometieron acciones constructivas de una forma integral, donde se reparó el círculo al 100%. Entre esa reparación tuvimos el enchape de los baños, reparaciones constructivas en todos los salones, la forma de darle fino, el enchape también de la cocina, pantry. Se puso también todo lo que tiene que ver con el fluido eléctrico. Se creó un órgano pónico en el círculo. También se hicieron reparaciones de lo que es la jardinería completa en todas las salidas exteriores. Pulido de los pisos también. Fue una reparación de forma integral lo que tuvimos en nuestro centro. Ya saben, 125 niños contarán con mejores condiciones en este círculo infantil de Centro Habana. Todo por La Habana. Bueno, le doy otros elementos de quién será nuestro invitado del viernes en Hola Habana. Ya le decía que nació en El Cotorro, aquí en la capital. Su infancia transcurrió en la provincia de Guantánamo. Desde muy pequeño sintió inclinación por el canto. Se vinculó al movimiento de artistas aficionados. Obtuvo premios en los festivales de la FEU. Y a su regreso a la capital se vinculó con la agrupación de salsa tumbao Habana. Luego decide hacer su carrera en solitario. Y hoy es muy, pero muy popular por ese tono peculiar que tiene su voz romántica. Hasta aquí los datos de hoy. Nos llama al 7878 95 22. Nos escribe a nuestro correo electrónico canalhabana.icrt.cu O también a través de nuestra página en Facebook. Y nos dice quién es el invitado especial de Hola Habana para justamente este viernes. Pero hoy estamos también visitando a un artista de su preferencia. ¿Quién es? ¿Magdiel, ya llegaste? En efecto, Sandra, primer contacto de la tarde para el equipo móvil de la revista Hola Habana en esta jornada del miércoles para nada atravesada. Va a ser un miércoles feliz. Va a ser un miércoles para tirarse de lo alto, para romper el piso, para estrenar zapatos nuevos. Va a ser tarde de bambina y que yo también diré en este programa a mí, a mis 45 años, que me quiten lo bailado. Bienvenido a Hola Habana, Wilkamp. Gracias, mi hermanote. Qué placerazo. Gracias por recibirnos en tu casa. Tú sabes. Vamos a romper el problema este de la luz ahí a contra luz. Y vamos a enseñar los mejores ojos de las martinas en Pina. Oye, oye, lo voy a hacer. Quítalo. Tú sabes que siempre esto me identifica, pero ahí está. Mándale un saludo a Sandra, que ya te están mirando. Un besote grande, Sandra. Sabes que te admiro, te quiero y te chequeo todos los días aquí en mi televisor. A todos ustedes. Mira, mira, ¿cómo me veo yo aquí en este televisor tan grande? Un mínimo. Chiquitico, pero lindo. Gracias, mi hermano. Muchas felicidades. Nunca es tarde. Siguió el campo de Bueno para felicitarte porque sé que hace muy poquitos días cumpliste años. Hace unos días cumplí años. ¿Cómo la pasaste? Cumplí otra vez que tú. Ey, poneme el sonido. Poneme el sonido. La pasada es maravilla siempre con mi mami ahí y algunos amigos que llegaron aquí, pero tranquilito, cuidándonos. Tú sabes cómo está todo esto con la pandemia, pero nada, muy tranquilo, muy relajado, pero feliz. El problema es que quien escucha tu música, quien baila contigo, quien te sigue en tus espectáculos y quien sabe de tu carisma, que hace años nos conocemos, de tu carisma, de tu alegría, de tu música pedajosa. ¿No se imagina que Will Campa sea una persona hogareño, tranquilo, de la casa, de la familia? ¿Es verdaderamente así Will Campa? Verdaderamente. No se han equivocado el que ha tratado de tomar esa idea y ese camino de que me han visto de esa manera. Así soy. Vivo enamorado de estar en mi casa, arreglo mi jardín, pinto constantemente todos los días aquí en mi casa reparándola. Vivo aquí con mi mamá y no fumo, como siempre he dicho, no tomo. No es que sea algo maravilloso, pero bueno, no soy fiestero. No, no, no soy fiestero. ¿Cómo se puede ser músico? Para que sepan. Y la música que escucho no es música de la que hago, no es música movida. Me gusta mucho la música romántica. Ya. Ricardo Ajona. Amazon. Amazon. Miguel. Miguel eso. Me gusta relajarme con ese tipo de música, pero soy muy casero, muy, muy casero. Si así te describes tú, ¿cómo crees tú que te ven los demás? ¿Cuál es la imagen que tú crees que tiene de ti la gente? Sí, yo sé que la gente tiene una imagen de mí porque una bambina peligrosa, tú sabes, y todos los temas esos arriba, a mí me gustas tú, y todo eso. La gente cree que Will Campbell es un hombre activo, esa persona que siempre está arriba del escenario. No, no, hay un poquito de diferencia ahí, ¿me entienden? Pero nada, soy un ser humano que tengo mis virtudes y mis defectos, pero... ¿Pero qué crees tú de la gente en cuanto a la imagen? ¿Te ven todo el tiempo contento? Sí, 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 yo pienso que la imagen que yo estoy brindando, la imagen que ellos reciben y lo que le he llegado de Will Campbell es alegría. Siempre me escriben en las redes y me dicen, oiga, porque he tenido también problemas, mi representante que falleció, y la gente me escriben, usted es un hombre alegre, usted es un hombre, quiere decir que la gente me ve como una persona activa y alegre. La popularidad. ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te disgusta de ser famoso? Mira, yo pienso que es algo que tenemos con qué cargar, es una mochila que andamos junto con ella ahí, las cosas buenas que el pueblo, tú sientes que el pueblo te quiere, que te recibe en cada concierto, porque gracias a todo lo que hemos trabajado con fuerza, más de 14 años de la Gran Unión, te cuento que el público siempre está. He gozado de un público, de unas plazas completamente a full, como nosotros decimos, llenas, y trae cosas buenas y trae cosas malas, pero siempre es bueno, yo lo tomo siempre como positivo. No vivo de la fama, no me interesa la fama, trabajo porque vengo haciendo algo que me gusta, que lo hago de corazón, vivo enamorado. Las 24 horas del día, alguien que sepa de esto, Will Campa, está en función corazón rojo, corazón enamorado, caliente y latiendo, y latiendo fuerte. Ahí yo siempre vivo creando cosas de la música y nada, vivo trabajo para el público y el público que me acompaña a mí. Tú eres una persona que en cuanto uno te conoce, siente afinidad, siente transparencia, es una atracción afectuosa muy bonita, muy transparente, nos conocemos, y tengo que reconocerlo, gracias a Milvia Zapata Paterson, a quien seguro le vas a mandar un saludo. Un besote grande para esa señora que tanto quiero, y aquí ya sabe que aquí estoy para ella, un besote grande, Milvia. ¿Cómo escoge Will Campa a sus amigos? ¿Cómo dice, por aquí, este sí, este no, tú un conocido, tú un compañero de trabajo, tú un familiar? Mira, yo te cuento algo, hermano, he sufrido a veces con muchos amigos que hemos hecho familia y... Y te han decepcionado. Y han decepcionado, eso le pasa a muchísima gente. Pero, nada, estoy últimamente, ya a esta edad, como dice, ya el águila no caza mosca, ya el águila sabe elegir, ya sabemos... No caza mosca porque huele alto. Porque huele alto. Entonces, sé elegir las personas que uno quiere, y lo más importante es la fidelidad, esa cosa de hermandad y decir, soy tu amigo de cualquier color que sea. En la buena y en la mala. En la buena y en la mala. Hay quien es amigo en los tiempos buenos nada más. No, sí, eso pasa también. Pero ese amor común entre los dos, eso me incita mucho a mantener una amistad. Tengo muchos amigos que son así, que se han mantenido conmigo ahí fieles. Y nada, el que no funcionó... Se quedó. Se quedó. En tiempos normales, la gran unión trabaja incansablemente. Tú tienes peñas fijas, tú tienes espectáculos todos los fines de semana, tienes trabajo carnaval, fiestas populares. ¿Cómo hace Will Campa para desestresarse después de tanto trabajo? ¿Cuál es el tiempo de alivio y cómo logras soltar todo el cansancio? Bueno, te cuento que vivo con estrés. Es una cosa que me está haciendo daño. Sí. Pero nada, para llegar al escenario ese de la música, las dos horas que trabajo, tres horas o una hora y algo que trabajo, hay que chocar con muchos escenarios antes. Chocamos nosotros los directores con muchos escenarios. La transportación, el sonido, problemas que siempre suceden. Pero me desestreso muy fácil. Claro. 30 minutos antes de subir al escenario, ya soy un niño. Ya la adrenalina se apodera de mí y voy a darle. Ese público no tiene que saber nada de lo que sucedió ni cómo me siento. Yo lo único que sé es que te voy a dar lo que te gusta y vas a vibrar y vas a bailar conmigo. Y eres de los directores que siempre llegan a los lugares y no ha visto todavía la plaza donde va a trabajar y le dice alguien, asómate ahí y dime cómo está eso de público. Claro. Claro. ¿Cómo está? Oye, oye, siguen entrando. Hay cola afuera. ¿Qué está pasando? Y el representante, el productor siempre te dice, vamos a darle un ratito más a ver si... Sí, 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 claro. Eso se va a poner mejor. ¿Tú sabes cuándo pasa eso? ¿Tú sabes cuándo sucede eso, Martín? Cuando no se hace una buena promoción. Pero cuando tú haces una buena promoción y la gente quiere bailar... Y ala, con o sin promoción, usted llena, usted contagia alegría. Y esta tarde la alegría es nuestra. Y espero que suba también de tener en casa, conociendo más, descubriendo en esta radiografía del verano 2021 de la revista Olhabana, a un pinareño de pueblo, a un cubano reyoyo, a un hombre que está las 29 horas del día, las 29, y no exagero, no me equivoqué, no dije nada mal, pensando cómo darle alegría a su gente. Y este programa quiere transmitir justamente eso. Yo me voy a seguir tomando el cafecito que tengo aquí. Mira para acá. Ahí toma todo lo a gusto. Dale un vistazo a esa lámpara maravillosa. ¿Este es fanático de las lámparas? Sí, de las antigüedades. A las antigüedades. Ah, por eso Milvia. Por eso Milvia. Ah, sí. Y a esta otra lámpara que pintan al espacillo. Sufre, Sandra Hernández, que yo sé que tú eres fanática también de las lámparas. Pero aquí hay luz para todo el mundo. Regresamos en un segundo momento para hablar de la familia. No te vayas. Ahora sí. Son muchos los televidentes que participan con nosotros en los concursos que proponemos cada semana. Le doy a conocer nuevamente la pregunta que la respuesta o el resultado daremos el viernes en una especie de sorteo que hace el equipo de trabajo de Olavana. Ya tiene usted la pregunta en pantalla. El famoso escritor norteamericano Ernest Hemingway ganó el premio Pulitzer en 1953 con su obra El viejo y el mar. ¿En qué lugar de La Habana escribió su novela? A. La bodeguita del medio. B. Hotel ambos mundos. C. Finca vigía. Usted escoge el inciso que considere es la respuesta correcta y lo envía a través de nuestra dirección electrónica llamándonos al teléfono del estudio o también de nuestra página en Facebook. Recuerde, si desea participar, déjenos sus datos de contacto. Si usted resulta ser la persona ganadora, nuestro equipo querrá localizarlo. Ahora, vamos con Dielsi Jiménez. Hola, Ana. Es un placer tener la oportunidad de saludarlos a todos desde casa y comentarles hoy a propósito de la exposición Aisladas que se inauguró en la galería La Nave mediante transmisión streaming por los canales oficiales de Instagram y Facebook de esta galería. Se trata de la primera exposición personal del artista de las artes visuales, Daniela Águila, quien es una joven que actualmente cursa estudios en la Universidad de las Artes ISA. La exposición ha sido curada por la propia artista junto a la curadora y especialista de la galería, Joandra Lorenzo. Constituye una selección de obras de su más reciente serie, de la cual también toma el título esta muestra. Daniela Águila ha desarrollado con mayor intensidad la técnica de la pintura, lo cual se evidencia en esta exposición en la que predominan obras pictóricas, aunque también se exhiben obras escultóricas e instalativas. La intención del artista es explorar en la psicología femenina, colocando a la mujer como figura protagonista de la obra, en entornos rurales paradisíacos de extraordinaria belleza y quietud, para representar ese momento de introspección que todos necesitamos en ocasiones, encontrándonos a solas con nuestros pensamientos. Con motivo de la exposición, la artista ha realizado una obra serigráfica. Se trata de una colaboración entre la galería La Nave y el taller de serigrafía René Porto Carrero, con el objetivo de fomentar en los jóvenes artistas el interés por incorporar en su obra el desarrollo de la técnica del grabado. Aisladas puede apreciarse de manera virtual a través de las redes sociales de Instagram y Facebook de la galería La Nave. Es la invitación que tenía hoy para ustedes. Cuídense mucho. Un saludo para todos. Y hola Habana. Queridos amigos, un saludo y muchísimas gracias por la atención a esta hora. Bienvenidos a esta sección de música en esta revista. Y hoy quiero comentarles sobre una producción audiovisual que, bueno, es un documental y tiene un, bueno, participó en este cubadisco 2021. Es un material que sale bajo el sello discográfico EGREM. Y, bueno, conozco a su director, conozco a muchos de los que participaron en esta producción audiovisual porque es un trabajo excelente desde el punto de vista de la investigación, de la pésis que plantea, de las narrativas, es decir, de los puentes que puede tender desde la hora en punto en que vamos a ir entendiendo, vamos a ir navegando por aguas conocidas y desconocidas de nuestra nacionalidad, de esos géneros primigenios, rurales, campesinos, evidentemente, que forman parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. Es el documental que se llama ¿Dónde vas tú? del realizador Pavo Fraga. Aquí vamos viendo, estamos ahí mostrando el disco físico, gracias a la cortesía, por supuesto, de la Casa Discográfica EGREM, gracias también a la voluntad de su equipo de comunicación, a todo el equipo, bueno, de dirección, por supuesto, de EGREM, así como a Pavo, que, bueno, ha tenido especial interés en que esta obra, pues, llegue a mis manos y podamos comentarla para ustedes. Vamos a ir mostrando parte de lo que aquí acontece en esta producción. Este es el DVD original y, bueno, toda la portada, la contraportada, ahora que vamos a mostrar. Porque este es el meollo, este es el pollo, el arroz con pollo, el punto cubano o conocido también como punto guajero en algunas partes del habla popular. Por eso es que se llama ¿Dónde vas tú? Es decir, un poco jugando con esta tipología, ¿no? Con esta manera de hablar del cubano y, sobre todo, buscando en los antecedentes. No solamente esos accidentes o esos eventos provocados que fueron gestando, que fueron sedimentando hasta la creación o hasta el conocimiento en suelo cubano, sino inclusive desde vertientes nacidas en España, por supuesto, porque el punto es una derivación de ciertas tendencias, no solamente instrumentales, sino temáticas en España, por supuesto. De dónde nos llega toda esta cultura, de dónde nos llegan instrumentos, de dónde nos llega el idioma, de dónde nos llegan muchas cosas de España, también de África, evidentemente, pero la mayoría llegaron de España. Y casi que fue la cultura predominante, la cultura que prevaleció. Y toda esta madeja de incertidumbre, de logros, de escalabros, de tendencias alrededor de esta importante arista de la música campesina cubana o de la música también tradicional, porque no solamente el son es lo tradicional, sino también el punto, también la huaracha, etc. Pues por todas estas tendencias se va moviendo Pau. ¿Por qué las tonadas? ¿Por qué se canta así en la parte central del país? ¿Por qué se canta de otra manera en el oriente? ¿Qué diferencias? ¿Quiénes se asentaron en un lugar? ¿Quiénes se asentaron en otro? ¿Fueron perseguidos musicalmente? O sea, fueron, no perseguidos, sino si fueron marginados musicalmente, fueron aceptados por la sociedad, no lo fueron. Es decir, una serie de interrogantes históricas, sociales, étnicas, culturales en general, que están muy, muy bien contadas, narradas e investigadas en este material. Gracias por su atención, gracias a Pau, gracias a todo el equipo, gracias a Alegrén, o sea, a todo el equipo de robaje, de firmación, por acercarnos a este tema tan importante, gracias a Alegrén, y ojalá que, como dijo ahorita, podamos tener este material mucho más asequible en escuelas, institutos, bibliotecas, en todos los lugares, para tener algunas respuestas, si no todas, de lo que ha sucedido con la música cubana, y en especial de estos géneros tan importantes dentro del programa campestre o campesino cubano. Un saludo y hasta un próximo encuentro. A la gente no le interesa realmente si canta bien o canta mal, lo que le interesa es lo que está diciendo, mira qué décima dijo, no hay nadie que diga, mira qué bonito cantó. Lo que te decía es que hay que darle la importancia que requiere, porque en el momento en que el improvisador está pensando lo que va a decir, la figura que le está apoyando en ese momento y la que hace que las personas no se vayan, es el laudista que tiene improvisando. Y paz, esquiva el papillo, vamos a cantarle al hombre y hasta contierra en el nombre, no deja de ser sencillo. Sigue adelante la revista Hola Habana en transmisión desde la casa de Will Campa, el director de La Gran Unión, en esta tarde del miércoles a muy pocos días de la celebración de su cumpleaños, pero da la impresión de que la gente que nace en Las Martinas, en Pinal del Río, cuando cumple años se va poniendo más joven, es mejor, es mejor, es mejor. Así mismo está Ríos Vega. Sí, también. Sí, yo lo veo muy bien, yo lo vi. Río se ve muy bien, muy atlético. Pero así mismo está otra persona que... Ella está en cuenteos regresivos. Sandra cumplió el día 19, 52 años, y mírala, así no parece que tiene 25 años. Es una titi. Eso es un manguito, es un mango, pero es mi manguito. Claro, no, no, eso hay que respetarlo. Y ahí está Sandra, mi manguito en el estudio en Barcelona y San Miguel, en temporada de mango, lista para hacerte una pregunta, ella quiere interactuar con nosotros. Sandra, buenas tardes. Entre la esposa de un pinareño y un pinareño, todo está claro. De San Juan y Martínez. De San Juan, oh, el esposo de ella. ¿Poterráneo de mi tierra? No está bacalero, es informático. Ah, qué bueno. Ahí está la pregunta. Pues claro que yo también quiero sumarme. Es un gusto tremendo que Will Campa haya accedido a esta invitación de Hola Habana. Estamos muy complacidos con eso. Y bueno, Will, si tuvieras que grabar con un artista en la esfera internacional, ¿cuál escogerías y por qué? Mira qué bien. Mira qué bien. Pues nada, bueno, son tantos artistas que quisiera ser featurey, pero bueno, me han dado la tarea, Sandra, de que me dices la tarea de uno. Pues yo te voy a decir. Pero no es masculino. Me gustaría hacer un temazo con la India. Dios mío, Merizo. Con la India. Eso sería un bombazo. Me gustaría. Un bombazo. Dios quiere y alguien le informe que hay un guajiro de Minas del Río que quiera hacer algo con hoy aquí. Y a lo mejor la India viene y te dice, oye, Will Campa, me cansé de ser la otra. Y te propone que estar contigo. Claro que sí. Yo le digo, hoy te lloré más de un río. Anda. Hay más de un río, te he llorado. Vamos a llamar aquí a una persona que seguramente ha llorado muchos ríos. Ven para acá, Arnold, sígueme. Venga para acá, Zoyla. Siéntese ahí la familia, la familia de por allá. Y yo me quedo aquí para conversar con esta, con este familión lindo. Zoyla, dígame una cosa de su hijo. Es verdad que cuando Will Campa era niño, inventaba instrumentos musicales allá en San Juan, en La Martina. La Martina, muy inquieto. ¿Qué hacía? Bueno, primero que siempre andaba jugando pelota, montando bicicleta, haciendo todo. Pero después, siempre tuvo la inclinación por la música. Hacía con unos tubos de rancho. Esa era la tumbadora. Esa era la tumbadora. La tumbadora las hacía de tubos de los ranchos. Y le ponía a Nailu y llamaba a un amiguito mío con alambre. Y esa era la tumbadora inventada por mí. Ahora dígame la verdad, porque hace un ratito él confesaba en la primera parte de la entrevista que él no fuma, no bebe, no tiene vicio. No, para nada. Entre nosotros y los televidentes. ¿Eso es verdad? Es verdad, para nada. Y eso forma parte de la educación que usted le dio. Y la educación que yo le di y que la tomó muy bien. ¿Y qué es Will Campa para la gente de allá de Sandino? Que es donde usted vive, ¿no? En Las Martinas. Usted vive donde él nació. Todavía vive en Las Martinas. Y donde ella nació. Y donde yo nació. Ella vive donde nació. Ustedes son reyoyos. Allí tengo mis hermanos, mis sobrinos. Ahí están mis hermanas. Ahí está todo el mundo. Toda la familia. Toda la familia está allí en ese pueblito de Las Martinas. Cuando se es la mamá de un artista famoso y un hombre que trabaja tanto como su hijo, ¿cuántas cosas hay que hacer en casa porque él no las puede hacer? Todas porque el pobre no le da el tiempo. Ah, sí, porque él no le da el tiempo. Y mami mimando, y mami haciéndolo todo. Muy ocupado. Pero ¿en qué es bueno él en la casa? ¿Qué sabe hacer? Bueno, él sabe hacer de todo. ¿Sabe coser? Sabe limpiar, sabe fregar, sabe... Lavar, planchar, pintar mucho. Muy preocupado por la casa, eso sí es pesada. Es que le falta aquí esta pinturita, aquello. Sabe ser de todo. Y cocinar no. Y cocinar no. Ah, ¿no le gusta? ¿No le gusta? No, es que no sabe. Ah, que estamos en el mismo equipo, Will Campa. Claro que sí, me falta eso. Y quiero decirte algo, quiero decirle algo. Mi padre, cocinero profesional, maestro de cocina, por 40 años casi. ¿Usted tiene más hijos? Sí. ¿Cuántos más? Tengo tres más. ¿Tres más? Pero, ¿el favorito quién es? No, ¿no eres tu favorito? No hables de eso. Ah, sí. No hables, ella tiene... Ella quiere los cuatro, pero ¿qué pasa? Que mi hermana, que es la que está anterior, yo soy el más chiquito, y mi hermana vive con ella toda la vida, ¿no? Tú sabes, entonces tiene un nieto que lo adora también a esta edad. Y entonces, pero ella siempre está con ella. Ella no quiere a los cuatro igual. Este programa va a terminar hoy con un secreto que vamos a revelar, porque me dijeron que usted tiene un ardit ahí extraño para los boniatos, para... Para freír boniatos. Hay que tener una magia especial para eso. Sí, pero ella me cambió el plan hoy. ¿Cuál es el plan? Porque hace poco tiempo yo me atreví a querer inventar una ensalada de pollo y entonces a ella le gustó. Y yo le mami, si te gustó, quiero decir que estoy caminando... Esta tarde tienen que hacer una receta para el equipo de Olaván y para los televidentes. ¿Están de acuerdo? Ese va a ser el final de nuestro programa, así que no se separe de la sintonía, no se vaya, porque en la casa de Will Campa todavía van a pasar cosas muy interesantes y yo quiero que me diga ahora mismo, porque me enteré también, qué es lo que más le gusta hacer usted con él, que no es la cocina. ¿Qué es lo que más le gusta hacer y saben hacer muy bien? Vuelve a bailar. ¿Van a bailar? ¿Quién pone la música aquí? Nosotros la vamos a poner. ¿Quién pone la música? Ahora la voy a buscar. ¿Quiere que la busque? Yo la traigo. A Soyla y a Will Campa, los voy a enseñar en la cámara cómo bailan. Enseguida regresamos. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a los deportes en Holabana. Aquí estamos directamente desde Tokio, la capital de Japón, sede de los Juegos Olímpicos de 2020, celebrados en este año 2021. Bueno, en cuanto a la jornada de este miércoles, lo más relevante por nuestro país fueron las dos victorias de los boxeadores, que de esta forma suman cuatro éxitos. Me refiero a Lázaro Álvarez, que gana los 57 kilogramos. Estamos hablando de un hombre que es doble medallista de bronce olímpico y tres veces campeón mundial y que viene por la medalla de oro en esta cita y de Arlen López, uno de los pocos atletas de los que participa por nuestro país en este evento, de que ha podido ganar un mundial y también unos Juegos Olímpicos. Recuerden que Arlen ganó hace cinco años en Río de Janeiro en la división inmediata inferior en los 75 y se presentó muy bien en su estreno en este nuevo peso, los 81 kilos. Por otra parte, no se puede decir lo mismo de Iván Silva. Se fue temprano en el primer combate, un pleito que se decidió en regla de oro por Guasari, es decir, en un combate muy reñido frente a ese atleta de Turquía, Mijael Zagak, que incluso después pudo avanzar hasta semifinales, venciendo al segundo del ranking el holandés. Pero bueno, Iván no pudo cumplir, un atleta que venía con el aval de ser incluso subcampeón mundial del 2018 en Bakú, Azerbaiyán. Y bueno, en cuanto al voleibol de playa, ahí está la capitalina Leila Martínez. No lucieron bien tampoco en el segundo enfrentamiento ante la selección de Rusia, que representa al comité olímpico ruso y por lo tanto le va quedando una última oportunidad. ¿Qué sucede? Que tienen que vencer a la selección de Italia para buscar en esa tercera posición enfrentar a los otros terceros y luchar por estar en la próxima fase. Parece difícil incluso que puedan vencer a las italianas porque realmente las alumnas Alain Hernández no se han visto en la mejor forma. Para este jueves aquí en Tokio, que estará iniciando después de las 8 de la noche ahora de nuestro país, estará Caliem Antomarchi en los 78 kilogramos y también tendremos a Daimier Peró en más de 91 kilogramos, nuestros únicos representantes para este jueves, reitero, el día 29 aquí en Tokio. Así que son los deportes en Holabana. Un saludo a todos los que están con nosotros directamente desde Tokio, Japón. En efecto, lo prometido es deuda, tiempo de baile, soy la caridad y Wilcampa para la revista Holabana. Música DJ. Música DJ. Que aparezca el que vas a ver y me diga de una vez, el padre de la propina, que yo lo quiero saber. ¡Agua! Música DJ. Se escuchaba en una esquina, todo el mundo se preguntaba a quién inventó la propina. Uno gritaron que fuera por lo que va a hacer, uno gritaron que fuera por lo que va a hacer. Son muchos espectáculos, son varios, varios, me di la tarea esa, Martín, me di la tarea esa, a mi paso por la orquesta de Orlando Valle, Maracas. ¿Qué tiempo estuviste con Maracas? Música DJ. 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 de su autoría, también tema de mi autoría. ¿Cómo se llama? Todavía no tiene ni título, solamente estamos grabando temas, muchos temas, temas muy bonitos que me encantan. Esta es una forma de hacer otro disco un poquito diferente. No es el disco del merengue electrónico de Will Campa. ¿Para cuándo estará listo? Bueno, espero que diciembre, algo de eso. ¿Hubo una nominación al Cuba Disco? Sí, una nominación. ¿O en otra partes de mí? No, Zapato Nuevo. ¿Con Zapato Nuevo? El disco de Will Campa 2020-2021 estuvo nominado al Cuba Disco este año, gracias a mi casa disquera La Egren. ¿De dónde salen los de Zapato Nuevo para romper el piso? ¿Ese invento cuándo fue? ¿Idea tuya? Idea mía, yo dije, un día así me salió, igual que con pinches, que están en todos mis temas. Y eso vive conmigo, las 24 horas. Y te cuento que un gran disco, un gran disco que está caminando muy bien en todas las plataformas digitales y muy feliz. Ahí está el tema de la propina, este tema que bailé con mi mami, muchísimo, tiene dos videos, este tema La Vida Sigue. Vamos a hablar del evento que viene ahora en agosto, va a ser lamentablemente otra vez virtual, pero une a las cuatro empresas de la música de la capital. Es una idea original tuya y va a ser la primera vez que se va a hacer. Sí, esto comienza La Habana Vive. La Habana Vive. Va sobre eso, de las cuatro empresas de Ciudad de La Habana, de los artistas, de las cuatro empresas de Ciudad de La Habana, donde estamos buscando el talento que tienen, jóvenes que tienen mucho talento, pero son pocos conocidos. Y lo más importante también, va basado, que es la idea central de lo que quise hacer, es en las escuelas de arte de este país. Esos jóvenes que tienen inmenso talento musical y de danza, de pintura. En eso va basado, son cuatro programas de 27 minutos. Y estoy más que enfrascado en eso, en caminar ese evento. Y me lleva mucho tiempo bajo la producción de Efraín Zabat. Oh, dime tú, estás en buenas manos. Ya, tú sabes. Estás en muy buenas manos. Estás en muy buenas manos. Eso va a ser un bombazo. Eso va a ser lindo. Bueno, bueno, bueno. Si está Efraín Zabat, ponle el cuño. No te apartes de mí. Un tema que no estamos acostumbrados a verte cantar música romántica dedicada a tu mamá. Sí, eso se lo seguí. Esa mujer es un tesoro, hermano. Un tesoro, mi hermano. Yo recuerdo, yo era un nenecito así y ella tenía su tocadisco y ponía la música y yo dije, y hace un tiempo me metí a escuchar. Vamos a ver cómo van los preparativos. Sí, claro. Fue perfectamente en la cocina. Y le fui así y dije, oye, yo tengo que hacerle este tema a mi mamá. Mi mamá adora este tema y adora la música de Roberto Carlos, tú sabes, a esa época, Camilo VI, Roberto Carlos. Y te cuento y dije, lo voy a hacer y ahí está. Y yo quiero ahora que me canten La Bambina en tiempo de ópera. Una bambina peligrosa, lo que quiere es otra cosa. Vamos a ver cómo está la cosa en la cocina. Vamos a ver qué está pasando aquí. Es verdad que la vamos a fumar. ¿Se estajó? No, no, no. Ella fue. Ella está machucando en otro lado. ¿Qué tú crees que se fue? Mientras soy la caridad machuca en otro lado, Will Campa y yo nos secamos un poquito el sudor, devolvemos la señal al estudio de Mazón y San Miguel y regresamos para un último tiempo que va a ser la envidia de Marino Luzardo porque al mediodía, mi mano, al mediodía, nadie cocina. Sufre, hambriento Luzardo. Como cada semana para mí es un placer recibirlos en el arte de transformar en casa. ¿Le ha pasado que quiere hacer una manualidad con diferentes trozos de botella y no sabe cómo cortarla? Pues pensando en eso y en mis muchachos del estudio, hoy yo le traigo una propuesta para que usted aprenda a hacer esta manualidad. Sí, Gabriel 10 y Abdi. Ahí va mi recomendación. Ya sabes, Abdi, si tu suegro quiere hacer una manualidad, tienes cómo sorprenderlo. Y Gabriel, si tu mamá te pide ayuda, pues hazle un sonajero para la terraza. Vamos a necesitar poner en un recipiente un poco de acetona y marcar en la botella que querramos cortar con una sojita en lugar del corte y le hacemos un nudito y cortamos con la tijera. Cuando lo tengamos así, vamos a extraer esta misma cuerda y la vamos a poner en la acetona. Volvemos a hacer nuestras huertecitas y lo ponemos en el fondo. Y además, si tienen las uñas pintadas como a mí, verán que se le va a caer totalmente. Y vamos a prenderle candela a nuestra soja. Una vez que la tenemos así, le vamos a ir dando vueltas y verán que poco a poco el fuego se va a ir apagando. Vamos a tener preparados otro botecito con agua bien fría del refrigerador porque en cuanto se apague, lo vamos a poner ahí. Vamos a meterla en nuestra agua fría y como ustedes ven, al momento se desprende. Creo que lo pudieron haber visto bien aunque estaba un poco en el borde de la cámara. Vamos a dejar que esto se enfríe bien para entonces retirarla. Debemos tener cuidado de no cortarnos y además, usted no se preocupa en casa si el corte que hicimos no fue del todo regular y fíjense que es mi caso porque lo vamos a pulir hasta donde queremos con una lijita. Hasta aquí esta propuesta de hoy pero antes quisiera mandarle un saludo bien grande a un buen amigo que se llama Raúl Gutiérrez y está de cumpleaños. Además, un beso enorme a Ernesto Crespo en Centro de Havana, fiel seguidor de nuestro espacio. A mí por hoy ya sí se me acaba el tiempo pero recuerde que yo lo estaré esperando la próxima semana en el arte de transformar en casa. Desde la cocina de Will Campa último contacto con la revista La Habana en esta tarde del miércoles 28 de julio tarde especialísima en la que hemos tenido una gran unión en esta familia y ahora soy la caridad y Will Campa son los dueños de este segmento que van a ser las delicias de la teleudiencia. ¿Cuál es el plato que se va a preparar? Quiero decirte hermano que me has puesto sí porque yo no sé cocinar pero hace un tiempo como dije anteriormente le hice aquí estaba con mami y voy a querer algo que había visto por internet y bueno ya dice que ella que le gustó. Pero yo sigo diciendo que te ves más joven que Raúl Lora. Ese es mi hermano. Y el mío también. Oye hermano pues mira ¿Cómo se llama la propuesta? Mira la propuesta es una ensalada de pollo al estilo de zapato nuevo. Vamos allá. Pues te cuento ya ingredientes, ingredientes. Ingredientes, pollito aquí tengo un muslito de pollo aquí ya con su agüita y con sal para que lo consuma ahí. Te cuento que ya aquí empieza esto ya traigo los pollitos para aquí. ¿Qué más tiene? ¿Qué otros ingredientes? Lleva mayonesa primero lo tengo que... Mayonesa, maíz. Maíz y un cotelito de fruta. ¡Oh! ¡Ay mamá! Esto va a sonar rico. Quiero decirle a toda la gente que está ahora mismo que lo pruebe que funciona de maravilla. Lleva mayonesa. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno aquí está. Ya tengo mi pollito el pollo ya está hervido hervido y aquí ya lo tengo ya listo el pollo desmenuzado. Desmenuzado. Pues nada te cuento mayonesita aquí para que se convierta en cosa rica musical. Aquí estamos ya batimos señores le damos más ¿Quieres más? No mezcadime no mezcadime no mezcadime no mezcadime no mezcadime porque como no sé tanto Sácame la cucharita no vaya a ser que se mezcle con el pollo No, no y si te quiero Está nervioso el chef No, tú sabes que me he puesto a correr me he puesto a correr porque estas cositas me las hace mami estas cositas me las hace mami Adivina Vaya evaluando ¿Cómo usted está viendo? ¿Cómo ve las habilidades? No, no, no ¿Tú sabes qué me dijo ahorita por el interno? ¿Qué dices? Me dijo ahorita por el interno Niño me la guarda y recuerda echarme muchas frutitas Tranquilo mami pues ya tenemos esto aquí aquí Maldiel ¿Tú sabes? De padres cocineros y no sé pero bueno aquí estamos intentando ya esta es la tercera vez que le voy a añadir un poquito de pimienta un poquito de pimienta especial y ahí ya le echamos maicito rico al gusto del que lo consuma ahí la cantidad que sea Todas estas cosas para que después ningún televidente diga todos estos productos están al alcance ahora tenemos varias frutas estamos en estación de frutabomba de piña de mango el maíz también está tierno en algunos mercados hay algunos que venden las mazorcas más caras que otros pero bueno la mayonesa también se puede hacer en casa y este gotelito de fruta que también lo hago en casa aquí se puede hacer en casa y tengo piña tengo frutabomba y manguito así que las tres buenísimas entonces ya le echamos un poquito aquí lo batimos de nuevo y aquí está deja entonces que termine Soyla ahí la parte final y ven para acá porque ya tenemos que despedir la revista recuerda que hay que llevarle un poquito a Sandra si hay que dejar un poquito para Sandra y hay que tratar de que Feli el del sonido que tiene un apetito oh el muchacho que está con el micrófono que clase de apetito tiene el Feli Abuelo el chofer ha sido Javier nuestro camarógrafo Ahmed Francia a Wilcampa le quiero preguntar cuál es el mayor miedo que tienes en la vida nada tú sabes que todo el mundo dice a la muerte y hay personas que no le tienen miedo a la muerte pues yo no le tengo miedo a nada yo tengo el miedo mío es no poder hacer lo que quiero hacer mañana es el día internacional del mal de amores ha tenido mal de amor Wilcampa claro soy un poquito sato descripción de la mujer ideal cómo sería dime rápido con un corazón inmenso no me interesa tanto su cuerpo su imagen que sea una persona que me quiera de verdad bueno por favor las personas que están viendo nuestra revista a medirse el corazón y ya tienen entonces posibilidades de estar con Wilcampa si el corazón es grande que venga para acá ¿cómo se llama esta joven? Isabela Isabela entregame lo que tienes en tus manos que es un obsequio para Wilcampa y yo sé que le van a encantar gracias este es un obsequio que te envían Edenio y Janicis ah gracias del proyecto Faval Faval en el blog extraordinario son seguidores tuyos admiradores de tu trabajo gracias le dijimos que veníamos a conversar contigo y donaron esta pieza aquí quedan este humilde hogar va a estar con siempre hasta que Dios me dé vida ahí va a estar muchísimas gracias de corazón a estos grandes artistas también a ti Martiel al canal Habana Sandra la próxima vez vienes tú ah y sabes que te aprecio muchísimo que te respeto y que te deseo muchas cosas buenas que nos sigas regalando tu alegría ese ímpetu juvenil que siempre tienes y las ganas de vivir y de hacer cosas gracias hermano para darle regocijo al pueblo cubano gracias un abrazo para todos los pinareños que nos estén viendo y yo quiero que te despidas entonces entrando al escribido de la canción que le dedicaste a tu mamá cántame ahí un fragmento no te apartes de mí oh no eso es para ella para mi mami que la adoro así nos vamos buen miércoles y hasta mañana Wilcampa no es Campa no muchísimas gracias Wilcampa el beso y